Es imposible no darte cuenta de todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno chino para ponerle una luz al final del túnel a todo su mercado que ha estado en una tumba en varios años mientras que su principal competidor de poder, de guerra, de reputación económico, Estados Unidos ha tenido un excelente rendimiento los últimos años mientras que China pam, pam, pam pero en este video vamos a hablar si realmente lo que está haciendo el gobierno chino va a ser sostenible si representa buenas oportunidades y que haría yo si tuviera acciones de China en este momento en mi radar o en mi portafolio recuerda que esto es totalmente educativo y que personalmente he tenido pérdidas en el mercado asiático mi nombre es Kaiser Pravia y te quiero dar la bienvenida una vez más al canal del planeta financiero vamos a aprender muchísimo en este video y la verdad es que siento que debí haberlo hecho antes porque el mercado chino en el último mes ha subido 27% lo que está viendo en pantalla es el Composite Index del mercado de Shanghai y si no sabías vamos a preguntarle rápido a ChatGPT te dice es un índice bursátil que incluye todas las acciones que se negocian en la bolsa de Shanghai actualmente tiene más de 2000 empresas y prácticamente el top 10 es Comercial Bank de China, Agricultura del Banco de China, Pig & Insurance Corp, Bank of China, 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 China ¿verdad? Es el índice principal del mercado asiático y no solamente eso, muchas empresas asiáticas que están cotizando en los Estados Unidos como JD han subido 69% en el último mes Alibaba 34% en el último mes Baidu 30% en el último mes Y así podríamos buscar todas las acciones de China que están en los Estados Unidos y vas a encontrar que después de años literalmente de estar destrozadas parece que están levantando cabeza Literalmente este gráfico parece como el de un ave fénix Después de estar deprimido, deprimido entonces vienes a levantar cabeza Muy bien, entonces vamos a hablar de por qué está pasando todo esto Si no te habías enterado todavía, el Banco Central de China está estimulando la economía Algo que Estados Unidos lo hizo en su momento cuando tenía que hacerlo Siento que China va un poco tarde Pero está bien, ¿qué es lo que está haciendo? Prácticamente redujiendo las tasas de intereses que no lo hacían hace muchísimos años También redujeron tasas de efectivo que deben tener los bancos Tazas hipotecarias, en fin Están haciendo todo lo posible para que la economía china se mueva ¿Por qué? Porque el PIB estuvo muy bajo durante el año 2022 y 2023 De hecho, fueron sus peores años, obviamente quitando la pandemia, de la última década Ningún gobierno quiere eso No estamos hablando de bolsa, estamos hablando para su país Para su economía en general Entonces, se dice, y estoy de acuerdo con estas reseñas de economistas chinos Que dice que el ritmo de la recuperación refleja claramente lo sobrevendido que está en el mercado Estoy muy de acuerdo Los mercados, las bolsas de valores, según Benjamin Graham, se mueven en un péndulo ¿Cómo funciona este péndulo? Funciona así Cuando una parte está muy feliz Se dice que van a estar las acciones en extrema sobrevaloración Cuando el péndulo de la bolsa está del otro lado en muy pesimista Las acciones están en extrema infravaloración Y estoy muy de acuerdo con esta analogía de Benjamin Graham Entonces, considero que el mercado chino sí estaba o puede estar todavía sobrevendido Y bueno, ¿por qué suben las bolsas cuando pasan estas cosas? Es porque alcanzan récords de ingreso de capital Básicamente, si hablamos de economía sencilla, se sube la demanda Y como no hay más oferta, entonces se disparan los precios Vale, pero no todo lo que brilla es oro Y antes de hablarte de las acciones específicas que quiero que conversemos Te quiero hablar de la situación política que está viviendo los Estados Unidos Lo más probable, y yo no soy político ni nada por el estilo Pero las tendencias apuntan a que puede ganar Donald Trump Donald Trump sabemos que ni siquiera le gusta pronunciar la palabra China De hecho, dice China Y se trata de ellos como si fuera algo asqueroso Y él cuando estuvo en el poder, ya sabemos que fue presidente de los Estados Unidos De hecho, hubo una guerra comercial con China Subiendo los aranceles Y eso hizo que la bolsa, pero es que ya prácticamente ni se ven los gráficos El año 2018 y 2019 No le fuera bien De hecho, se le llama la crisis comercial Crisis de aranceles Guerra comercial entre China Y Estados Unidos Y el líder de esta guerra era Donald Trump y por su contraparte Obviamente el presidente de China Vale Y eso añade otro riesgo Al mercado chino ¿Cuál es el otro riesgo? Y yo creo que muchas personas se olvidan de esto Y esto es muy, muy importante ¿Sabías que las empresas JV, Bava y Baidu En realidad no deberían estar en los Estados Unidos? Legalmente esto no está regulado No deberían poder cotizar y recibir dinero al extranjero Estas son leyes chinas Kaiser Pro, ¿cómo así si Alibaba cotiza en la bolsa de Estados Unidos en el 2014? Sí, pero lo hacen a través de un contrato que se llama contrato VIE Preguntemos rápido a ChatGPT que es un contrato VIE Este contrato VIE es una estructura legal utilizada por empresas chinas Para que inversores extranjeros puedan invertir en negocios Que por ley Por ley Están restringidos de recibir capital extranjero Entonces, ¿cómo funciona el contrato VIE? Se establece una empresa en un lugar como Islas Caimán O Islas Virgenes Británicas Tus acciones de Alibaba Tus acciones de Baidu Tus acciones de JD No son de la empresa que allá está en China Es de una offshore que está en un paraíso fiscal Que es una triangulación para que tú puedas invertir Y adivina quién sabe esto Adivina quién odia a China Donald Trump Cuando Donald Trump, si gana Puede representar un riesgo añadido A todas las acciones chinas que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos Y qué puede hacer Sacarlas porque legalmente no se puede Esto es un salto ¿Vale? Pero al final, ¿por qué se ha permitido? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo y no han hecho nada? Porque, bueno Obviamente esto es un juego económico mucho más grande del que nos imaginamos Y digamos que se hace en la vista gorda ¿Vale? Entonces, esto lleva pasando más de 20 años Esto no es nuevo ni en la última década Ya han pasado presidentes Ya pasó Donald Trump Y al final no pasó nada Pero definitivamente es un riesgo añadido Y de hecho, se conoce el famoso delisting La amenaza De delisting de las acciones de China en los Estados Unidos ¿Vale? Eso es un riesgo añadido Entonces, ¿qué haría yo si tuviera en el radar Me interesaran empresas chinas? Si tuviera en mi portafolio acciones de China Tener mucho cuidado Y no valorarlas como si fueran empresas de otros países Porque el riesgo añadido que te acabo de comentar Más todo el riesgo macroeconómico Más toda la devaluación que ya viene cargando No va a ser que una empresa como JD, Alibaba, Baidu U otras Esté a las valoraciones que va a estar un Amazon Un Microsoft Porque esas empresas no tienen ese riesgo macro Y los inversionistas de muchos funds Grandes inversionistas Conocen este riesgo ¿Vale? Entonces, claro Obviamente Una valoración de 9 veces Para una empresa que crece al 15% anual No tiene mucho sentido Pero ya una valoración de 17 veces Parece mucho más riesgosa No esperes que esté a 30 veces No esperes que esté a 25 Probablemente nunca suceda ¿Vale? En algún momento lo estuvieron por supuesto Y JD es una gran empresa Pero hay que tener mucho cuidado Con estas cositas ¿Vale? En conclusión El método que está utilizando el gobierno china Es normal Para estimular una economía Lo que debes tener cuidado es ¿Qué estás comprando? ¿A cuánto lo estás comprando? ¿Y cuál es la proyección de ganancia y riesgo? De lo que estás comprando Como cualquier otra empresa Pero debes tomar en cuenta Todos estos riesgos mencionados Durante este video A la hora de hacer tu valoración Espero que este video te haya aportado mucho valor Sin nada más cargar Nos veríamos entonces En el próximo video Saludos Saludos